¡Por favor! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Y abuelo! Sin Honsu perdimos el traje, la curación, los poderes. Y también a ti, ¿eso creí? Sé que no me encuentro solo, tengo a Leila. Ella me apoya. ¿Estás enamorado? ¿Te enamoraste de mi esposa? Igual es como él. ¿Qué? Mark trata de protegerte de Honsu. Cree que Honsu te quiere como su avatar y no dejará que eso pase. Voy a bajar. Ok, primero. Perfecto, sí. ¿Sí? Seguro lo sepultaron aquí para proteger al faraón. No hay por qué. Bueno, se duele fresca. Sí, sí. Podemos salir por aquí. Leila, escóndete. No hay por qué. No hay por qué. ¡Gracias! Pero creo que estamos ante la legendaria tumba perdida de Alejandro Magno. Luchaste increíblemente. Leí su balanza. La balanza nunca miente. ¿Qué? ¿Quieres que Harrow llegue a Amit primero? Ok, ok, ok. Alejandro era la voz de Amit. Ok, se me ocurre una opción. Voy a intentar algo. Mete bien esa mano. Tu padre fue asesinado por mercenarios. Y nadie sabe quiénes eran, ¿verdad? Mark, ¿era uno de ellos? Tú lo dijiste. Ojalá saberlo te traiga paz. ¡Despierta! ¡Despierta! Mira, mira, ganamos. ¿Qué le pasó a mi padre? ¡Se lo pregunté a Mark! Tenemos que irnos. Corre, corre. ¡Cálmate, cálmate! ¿Qué le pasó a mi padre? Escúchame, yo no lo asesiné. Pero estuviste ahí. Sí, estuviste ahí. Mi compañero nos traicionó y... ejecutó a todos en la excavación. Sí. Sí. También me disparó. Debí morir esa noche. Quise decírtelo desde el principio. Son ellos. Ay, no. ¿Te asusté? Steven. Steven. ¿Qué? Creo que alguien me pudo... Creo que alguien... Ya sé. Mark, no vivimos en un mundo material. Vivimos en un... mundo psíquico. Todo aquí me hace pensar... En tu pasado. Tú me disparaste. Sí. Y sentarnos... a reflexionar sobre nuestros sentimientos. Mark. Es que créeme que entiendo. ¿Cómo te sientes? Sé lo que estás sintiendo... Y puedes mejorar. Te aseguro que puedes sanar Mark. Ven aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te va a salir, que te va a salir, que te va a salir! ¡Que te va a salir, por favor! ¡Ja, ja! Steven. Steven. Harut nos disparó. ¡Sí! 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 ¡Hola!